Bienvenido a tu infancia, el siguiente vídeo te hará sentir nostalgia y te traerá muchos recuerdos, si lo veces bajo tu propio riesgo. Hola, mis queridos youtuberos en el vídeo de hoy les traigo. Host. Pero antes. Ya que está de moda el Pokémon GO. Por fin pude descargarlo en mi celu. Ya puedo atraparlos a todos. Como siempre en la descripción, está en enlace para descargar el juego. Este es un juego de arcade desarrollado por Williams Electronica y lanzado en 1982. Aunque no es el primer juego que cuentan con el modo cooperativo para dos jugadores, Justa tuvo más éxito que sus predecesores y popularizó el concepto. El objetivo es progresar a través de los niveles de los grupos de caballeros enemigos que montan derrotar buitres. John Neocomer dirigió el equipo de desarrollo, que incluía a Bill Fusenreuter, Sam Hendricks, Aniel O'Piton, Tim Burton, y John Koglaric. Recién llegado como objetivo crear un juego de vuelo con dos jugadores cooperativo de juego, pero quería evitar un tema del espacio, que fue muy popular en el momento. El personal trabajó dentro de las limitaciones técnicas del hardware, originalmente desarrollado dos años antes para el primer juego de Williams, Defensor, con exclusión de los conceptos y la optimización de las imágenes. El juego fue bien recibido en las máquinas recreativas y por los críticos, que elogiaron con la jugabilidad, la mecánica de los cuales influyeron títulos por otros desarrolladores. Host fue seguido por una secuela cuatro años más tarde, y fue portado a numeroso hogar y plataformas portátiles. Host. Es un juego de plataformas donde el jugador controla a un color amarillo caballero montado en un vuelo de avestruzo de cigüeña, desde una perspectiva en tercera persona. Utilizando la palanca direccional de dos posiciones y el botón para el aleteo de las alas del avestruz, el jugador vuela el caballero en medio de las plataformas flotantes de roca y las piscinas del ava anteriores. Al maniobrar fuera de la pantalla a uno y otro lado, el jugador continuará su camino reapareciendo desde el lado opuesto. La velocidad a la que el jugador pulsa repetidamente la tecla, el avestruz de volar hacia arriba, suspender, o lentamente descender. La velocidad a la que el jugador pulsa repetidamente la tecla, el jugador pulsa de las alas del avestruz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero recuerden, el amor que es. ¿Qué significa? ¿Cómo se deletrea? Nadie lo sabe, por fortuna hay una cura, cualquier videojuego que encuentres.